Eso no les importaba. Por eso nunca más debe volver la política neoliberal. Nunca más. Y por eso mismo es que vamos a presentar una iniciativa de reforma constitucional. Yo tenía pensado inicialmente sólo reformar la ley para corregir esta situación, pero llegué a la conclusión después de ese amparo de que necesitamos una reforma constitucional para que se considere como prioritario el interés público y la protección civil. La seguridad de los ciudadanos.